¡Carlos Solano! ¿Sabes que se ha hecho la motiladita? Buenas. Yo no conozco ni siquiera a mis estudiantes, no, mano. A mí no me conoce, uy, pero me extraña. A los repitentes, sí. No le digo. ¿Y por qué Luz Amanda no vino? Se echaron a las petacas estos chinos hoy, mano. Luz Amanda estaba de cumpleaños la semana pasada. Se le alargó la fiesta de cumpleaños. Voy a escribirle. Ok, Cristian, continuemos acá, vos que me estás colaborando acá entonces. ¿Qué es esto? A dictionary. Ok. ¿Qué es esto? A watch. ¿Qué es esto? A wallet. ¿Qué es esto? A memory stick. ¿Qué es esto? A packet of shaving gum. Ok, muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En plural. ¿Qué es esto? Unos comerciales. Unos Diez. Muy bien. ¿Qué son estos? Fotos. Fotos. ¿Qué son estas? Podría decir No, no, no Es que yo siempre Tengo una muletilla que es con A Entonces mi inglés si digo A es una Entonces tengo que decir E Ok Two keys Very good Two keys Como con Z Two keys Or you can say Some keys Mira que Amanda Quisque apenas va a entrar Bueno What are these? Some Some teachers Some teachers Sí Me funcionó el El achi Sí, la verdad es que sí Uno tiende a hacer ese tipo Eso está muy bien Uno tiende a hacer ese tipo de asociaciones En el cerebro Para recordar la pronunciación de palabras Entonces eso es una buena mecánica What are ¿Sí? Yo podría decir Some tissues Or a pocket of tissues Sí Sí, sí Pretty good Muy bien, así Pero eso también depende de la pronunciación O sea, de la pregunta que usted me haga, ¿no, profe? Sí, si se la hago en singular o plural Ok, what are these? Eh, ahí se dice Ah, glasses Ah, no, miren, chicos Ajá Hay algo que deben saber en inglés Ese tipo de objetos que se componen de dos cosas Como por ejemplo Las gafas tienen dos lentes ¿Sí? Eso lo hace un objeto plural Los pantalones Para nosotros es un solo pantalón Pero es una palabra plural Jeans ¿Sí? Es una palabra plural Chars Para nosotros es un solo chor Pero chores Es una palabra, ¿qué? Plural Entonces, glasses Es una palabra plural ¿Sí? Les digo, sunglasses ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué van a hacer, chicos, ahí en sus carpetas? Si se pueden fijar acá En este cuadrito Está el vocabulario Vocabulary Vocabulary About everyday objects So, you're going to write You're going to write On your book The word next to the picture For example Here For example What is this? So, you write Type No You write On your book A Memory Stick A memory stick You write You write The word Next to the picture On your book Van a escribir Al lado de cada imagen ¿Cómo se dice eso en inglés? Entonces, acá en este cuadrito, señores En este cuadrito Tienen el vocabulario que acabamos de ver en las diapositivas Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a escribir Al lado de cada foto, ahí con su lapicero En el libro Va a escribir Por ejemplo A camera ¿Dónde va a escribir eso? Busca acá la cámara Y escribe ahí Al lado del objeto Con el lapicero ¿Listo? Ese es el ejercicio que vamos a hacer Porque esa Perdón, pero Porque de esa manera Vamos a practicar Writing Que es la escritura Porque como les digo Ese vocabulario entra en el examen Entonces, es importante que sepan Cómo se escribe Sí, señor Ya no ¿Por qué? ¿Qué me iba a hacer? No, porque O sea, es que Eso O sea, eso es lo que me pasa a mí A mí se me dificulta Saber cómo era O sea, cómo se escriben las palabras O sea, sé cómo se pronuncian Sé qué es Pero O sea, tienes Tienes buen listen Has desarrollado Mira, lo que pasa es que el inglés Está compuesto de cuatro habilidades ¿Sí? Que es la habilidad de Escucha Entonces, si yo te digo a Kenra Tú me entiendes ¿Cierto? Sí O O si tú la ves La lees ¿Cierto? La entiendes Sí Exacto Pero si te digo Escríbela Que es como que Ay, cómo se escribe Bueno Eso sucede porque Has fortalecido mucho Tu parte auditiva Listening Y la parte de lectura Que es el reading Y has dejado Por allá de último El writing Entonces Cuando uno estudia inglés Uno debe trabajar Las cuatro habilidades De la mano Todas Speaking Sí Listening Reading Y writing Al mismo tiempo Hay que trabajar Las cuatro habilidades Porque si no Te vuelves fuerte En uno En una Y las otras Quedan débiles Y la idea es que Todas vayan Juntitas Entonces Por eso Es importante Que entonces Escribas ¿Sí? Sí Pero profe Mira que Yo estuve O sea Pues a mí me gusta el inglés Y me gustaría Aprenderlo a hablar bien Y pues Por lo que he buscado Me dicen que La técnica más fácil De poder aprender Es aprender como los niños O sea ¿Dicen? Patrones de repetición Patrones de repetición Exacto Sí Esa es la mejor manera Claro Sí Pero Como tú ya eres grandecito Ya puedes escribir Ash Qué chiste Sí Esos Los patrones de repetición Sí Funcionan Para aprender Por eso te has vuelto Muy fuerte de pronto En eso En el listening ¿Sí? Porque has aprendido Bajo ese patrón De repetición O de imitación ¿Sí? Que es una de las mejores Maneras de aprender De repetición Pero entonces Así como los niños Primero también Escuchan y hablan Y de último Es que escriben Entonces usted también Ahora tiene que Escribir ¿Sí? Bueno Escriban por favor Ahí al lado De cada objeto Con más razón Debes escribirlo Escriban por favor Al lado de cada objeto Cómo se escribe Entonces Eso en inglés Háganlo ahí En sus libros Por favor Ay Me regalan un segundo Que creo que llegó La torta De mi hermana Ok 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 Bueno ¿Cómo les fue? ¿Do you finish? Hola Se me fueron Hola Hello ¿Ya escribieron Entonces el vocabulario? One moment ¿Ya escribí? Gracias. 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 Y en el workbook van a buscar la unidad 2. Unit 2. Ya está. La que les estoy compartiendo en ese momento. Profi, sí, ya la tengo hecha. No, no pasa nada. Entonces. Entonces, por favor, en el workbook. ¿Ya se ubicaron acá todos, chicos? En el workbook. Unit 2. Vamos entonces aquí ahora en el workbook a completar este vocabulario. Que es el mismo, por cierto. ¿Listo, chicos? ¿Alguien? 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 Ok. ¿Estás terminado? Aquí, si se pudieron dar cuenta en este vocabulario, era completar el espacio solo con vocales, ¿no? Sí. ¿Cómo les fue? ¿Easy o difícil? Easy. 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 Very easy. Ok. Lo que vamos a hacer ahora, chicos, es a escuchar el vocabulario. Vamos a escucharlo. unit 2 recording 1 a bottle of water a camera a wallet tissues an identity card unit 2 recording one a bottle of water unit 2 recording one a bottle of water a bottle of water a camera a camera a camera a camera camera a wallet a wallet very good tissues tissues an identity card a credit card a credit card keys keys glasses 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 a mobile phone mobile phone wow mobile phone the dictionary dictionary the dictionary photos 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 a bag a packet of chewing gum a memory stick a memory stick coins coins a watch a watch unit 2 recording one muy bien chicos entonces entonces ahí acabamos de ver el vocabulario de objetos del día al día sí que es con lo que comenzamos la unidad número 2 déjenme mirar si ya comenzó la reunión ok doki no hay problema esa la tenemos por teams ah sí chicos ya comenzó tenemos una reunión con el director de IFRE entonces ya veo que están conectados ya todos los profes ya me voy a conectar a teams para estar en la reunión ok teacher estén pendientes ahorita en el whatsapp ¿vale? ok doki ok listo profe bye 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 y 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